Cosas de familia no las tienes que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la humedad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una haría Ni un amigo nuevo ni una haría Ni un amigo nuevo ni una haría Pásame la cara Gaspar Noel Tono dispara la vacía Viví, viví, Dolce Vita Mi mandata duro de una mitad Tatuada de pie hasta la nuca Vestida de negro como Kika Viví, viví, Dolce Vita Mi mandata duro de una mitad Leche con azúcar Ella tiene mentiras de azúcar Esa mami es una G She got hips, I got a grip for A lot of ass, don't need to have more I know it's sweet, I like that I got word that is wet, well let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this work right when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fair Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy los papas Los secretos solo con quien puedas confiar No más, no más te vale, no rompes la muertad Ni un amigo nuevo, ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo, ni una arilla Ni un amigo nuevo, 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 ni